¡Abrí la puerta! No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué...? Nada. René, ¿qué querés? También no me podés decir qué te pasa conmigo. Nada, nada. Después hablamos. Ahora van a dar la familia Muro otra vez, ¿sí? Sí, señora. No sé cómo hicieron, pero hace un rato intervinieron la señal. Sí. Ahora hay una placa de ajuste, pero va a ser un corto rarísimo. Ahí está. Ahí está. Prendan el televisor, señora. Canal 156. Prende el televisor, por favor, Teo. ¡Teo, el televisor! ¡Prendelo! ¿Seguro no te bloquearon, no? No, no. Está saliendo por segunda, ¿ve? Los muertos de seguridad se ven. Está volviendo locos. ¿Lo está viendo, señora? Sí, René. Lo estoy viendo. ¿Qué es eso? ¿Eso? Es una intervención creativa... ...de nuestra oposición. ... una estupidez. ¿No? ¿No te casaste? ¿Eso es una estupidez? ¡Ay, qué envidiosa! ¿Yo era envidiosa? No, no, no. ¿El éxito que fue la familia Murano Pocra? Sí, sí, bueno. ¿La verdad que mi actuación? Sí, para el olvido. Para el olvido. Que estoy diciendo que la actuación, que el olvido es un teatro muy, muy, muy grande en el día. Ah, entonces la actuación fue para el olvido. Sí, sí. Sí, casi la mía. ¿La tuya? Antológica. Ay, eso es bueno o malo. Pero, ¿cómo sigue esta novela? Ay, Bata, le quiero que me digan el final, le digo que me... Bien. Dale, sí, 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 sí. Bueno, los chicos que se quedan en el E van a tener que seguir tratando el tema, ¿no? Le pueden encontrar a los demás chicos, así los maquilan un poco más. Y Rama puede tocar el tema en la clase. Bueno, perfecto. Está bueno, vamos haciendo así, no te aspechan las listas. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo unos temitas acá, quizás lo tome mi personaje y... Vamos, vamos, vamos. Vamos viendo, Mariacheta, por favor. Sí, ahí voy. Ponca, es mi diosa. ¿Mi diosa? Eso es mentira, ¿eh? La verdad que es difícil estar en mis zapatos, ¿eh? Nos vemos. Chao. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pensamos otro capítulo para la novela? Yo no. ¿Qué pasa? Nomado no estaba en ese lugar, la data que le dieron a Simone falsa. ¿Me volvió? No. ¿Me copiás? La familia muro. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Vos entendés lo que esto significa, René? No te estoy hablando del título porque nos queda claro a todos que es una parodia. Mira, te estoy hablando de las fallas de seguridad que siguen ocurriendo y que no puede ser, querida. No puede ser. Quiero las cabezas rodando de todo el mundo, de los responsables de la señal de televisión, de los responsables de seguridad, que evidentemente no sirven para nada. Vamos, Jorge. Sí, yo me tengo que cambiar, ¿me esperás? No espero a nadie. Me llamo Kant. ¿Y? Y de positivo. ¿Cómo es esto para trucharlo? Yo no truché nada. Es la única manera, ¿no entendés? Mira, yo no sé qué estás buscando, pero te metiste en nada de problemas. Kant, soy yo. Felicitaciones, Lorquín. ¿A qué me felicitaste? Eso no es mío. La información genética que figura en nuestra base de datos indica que una de las muestras que me diste es tuya. Y la otra de un recién nacido. ¿Eso quiere decir...? No, eso no quiere decir nada. Y ni una palabra a nadie de esto, ¿ok? ¿Está claro? Morillo, vamos a hablar. ¿Qué más querés que te diga para que me creas, Teo? Mirá, yo no sé cómo lo hiciste, pero esto es imposible. ¿Sabés qué? Entiendo que te parezca imposible, pero ese bebé que tenés, no sé dónde ni haciéndole qué, es tu hijo, Teo. No te vas a ningún lado. No tengo más nada que decirte. Rename vos, si querés. La información era falsa, el doble no estaba ahí. ¿Tiene que estar ahí? No estaba. Chequeá mejor que seguro está ahí. Ah, bueno, se pusieron de moda mis clases de convocatoria. Yo quiero decir algo. Un comentario nomás. Qué cosas son salvajes, ¿no? Ahora hasta programitas nos meten. Ay, chico, yo igual coincido totalmente, pero a mí me gustaría destacar la actuación de una flaquita que estaba ahí, haciendo de hija, que me encantó, ¿no? Una parte, viste, que le decía algo. No, 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 me pareció. La de al lado, la actriz un poco más. La otra chica, esta me pareció genial. Esa me agrada actriz. ¿Empezamos con la clase? Dale. Sí, a ver, quiero hablar de lo que vieron recién. ¿Qué les pareció el corte? A mí me hizo reír. O sea, sí, no analicé mucho el contenido, pero a simple vista me hizo reír. ¿Eh? Sí, ¿qué nombre? Anelay. A mí me impresionó. No me dio risa. Con que se parecían mucho a nosotros. Ay, con tu nombre de Asalén, la asalén, la asalén, la asalén, cualquier cosa. Mar, por favor, quiero escucharla. A ver. ¿Por qué decís que se parecían a nosotros? Bueno, no, no es que se parecían, pero fue como una parodia de nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, o sea que te sentiste identificada de alguna manera. ¿Alguien más se sintió identificado con la familia Muro? Ay, mirá, la verdad que somos felices, ¿viste? No es que somos ignorantes, para nada. El muro lo tenemos, ¿no? En esas sí somos parecidos. Sí, bueno, es un muro lindo, bien pintado. Oye, ¿a alguien le gustaría que no esté ese muro? A mí. Sí, Joel. Es que no entiendo para qué está el muro. Tal cual. ¿Por qué no podemos salir cuando queremos de la urbe? ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque afuera es peligroso. Ay, re peligroso. Horriblemente peligroso. ¿De qué están hablando? Cállense todos, no es así la estupidez. ¡Horren! A ver, ¿alguien más cree que el muro no debería estar? Ah, bueno, estamos rodeados de subvertidos, ¿eh? Bajá un poquito porque me había miedo, me tenía miedo. Tocó bárbaro. Bueno, ya que estamos, hablemos del muro. ¿Dale? Esto es tremendo, esto es tremendo. Bueno, aparte, cada capítulo tiene que ser superior al anterior, ¿entendés? Pero así, cortito, cortito, que te dejan momiar al revés. Y si tus pies son consumidores, como decimos, pero, para aplicar, ¿cómo vas? ¡Horren! ¿Qué pasó? Tonto, olvidaste, me te la daste la cabeza. Para un poco, loco. Sí, sí, vamos a aplicar madera, a ver si hacemos los aplicables. Sí, 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 sí. Te lo pido, por favor, te lo pido, por favor. Por algo, por favor. Te lo pido, por favor. Asustaste. Asustaste mucho. Está todo bien, está todo bien, Techo. Sí. ¿Se supo a lo de Amado? No, no, no. Fuimos al lugar que supuestamente lo tenían que tener y no estaba. No sé si lo tienen estos tipos y... Pero, pero tranquila, tranquila porque lo vamos a encontrar. Te hay que confiar en mí. Ahora sí me... ¿Dónde estás? En lo de Teo. ¿Eh? La única manera de recuperar a Marito es haciéndolo reaccionar a Teo, Tacho. Sí, sí, pero... ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? Lo obligaste a hacerse lo de él. Por eso no volví en toda la noche porque estábamos esperando los resultados. ¿Y? Y dio positivo, obvio. Pero sigue sin creerme. Igual lo que me pone contenta es que por lo menos se le despertó la duda. Gracias. Necesito, por favor, que me dejes a hacer una frente a la vez. Seguridad anterior, por favor. Gracias. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Dené? Bueno. Reporte, René, por favor. Muy sintético. Todos los caminos conducen a la familia Muro. Así de simple. ¿Podría ser menos sintética, más específica, por favor? Es que, señora, le juro, desde que apareció el programa todo el mundo está hablando de la familia Muro, la familia Muro acá, de allá, Muro, Muro, Muro. También, también entendí. Me imagino que me vas a decir que todavía no saben de dónde viene la señal. De los salvajes, señora. ¿A dónde van? ¡Ay, tenés razón! Disculpame, René. ¡Qué torpeza de mi parte! Ahora te pregunto. En realidad le pregunto a tu CI 184 y a tus piernas al aire. ¿Podrías decirme el lugar físico de dónde salió la señal? No, 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 ni idea. ¿Podrías ocuparte de eso, por favor? Sí, sí. ¿Y qué hacemos con el efecto de la familia Muro? No hacemos nada. Ya se les va a pasar. ¿Estás segura, señora? Mira esto. A ver, voy a decir algo, voy a decir algo, ¿ok? El muro. A ver, chicos, el muro es lo más, ¿entiendes? Es como esa joguita, ¿vieron, del VIP que nos separa? Uno no se puede mezclar con todo, yo no. Es como... Totalmente de acuerdo. No, no. Yo prefería poder estar libre por todos lados y andar por todos lados. Sí. ¿Eso? Además, dígame, ¿quién es el que decide quién está de un lado y quién está del otro? Porque es injusto a mí. Ay, chicos, por favor, no pasa. ¿Ustedes sienten acaso que hay un muro? No, es gigante la burla. Yo me siento como un papelito en un ventilador. Enjaulada. Yo nunca salí de acá, no sé. Me gustaría salir, pisar pasto más largo. Acá hay dos céspedes. Sí, mantener una son. Es verdad eso. Bueno, abar los guardones. ¿Viste? No sé. Es verdad. Flaco, ¿para qué crees pasto largo? Tienes razón. Qué increíble el poder de la ficción, ¿eh? Dos minutos. Dos minutos, vamos. Evidentemente, la única que acá se puede ocupar de las cosas soy yo. Somos grandes. No necesitamos ese muro. Tal cual. Tal cual. No, no somos bebés o para que nos tengan en un corralito. Y bueno, ¿cuál es el problema? Figamos que tienen el muro, ¿o no? ¡Es gigante! 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 ¿Qué te pasa, Ana Manu? Nada. ¿Por qué te fuiste, Nina? No me dejaste ni hablar con vos, ¿no? ¿De qué querías hablar? ¿De tus planes de casamiento con Mar? Nunca me sentí tan estúpida. Nunca me sentí tan humillada, Diego. Perdóname. ¿Te das cuenta? Yo te dije que no quería estar con vos porque lo tuyo con Mar no estaba cerrado. Y vos... Me juraste que sí. Bueno, pará. No es tan así. O sea, yo no sabía lo que hacía tu vieja con los chicos. Al enterarme de eso cambió todo, Nina. ¿No se trataba de entender? No, vos tenés que entender que no se puede jugar así con la gente. Yo no quise jugar con vos. ¿Sos igual que mi mamá? No te cuentas. ¿Sos mentiros? No, 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 no. Pará, pará un poco, pará un poco. Ok, no te conté que estaba con Mar. Pero no fue de turno, no pude, no me salió. Pero yo no soy igual a tu vieja. No quiero tus aplicaciones. En serio, no quiero escuchar tus aplicaciones. Vine por otra cosa y... Sé que estuviste con mi papá. Necesito verlo, necesito encontrarlo. Me encantaría ayudarte, Nina. Pero no sé dónde está. No lo doy más. Te... No tengo nada más que hacer acá. Olvídate de mí, Diego. ¿Cómo vas a hacer eso? Ponerte así. Es una locura lo que hiciste, Mel. Yo sé que Theo nos va a ayudar. ¿O no te acuerdas que nos ayudó en el parto? Sí, él fue el que te robó a Mado. Bueno, quizás está reseteado. ¿Eh? Tacho, de verdad te lo digo. Hay cosas que no se acuerda, hay cosas que no registra. Quizás Luz vio que nos estaba ayudando y lo reprogramó, no sé. Sí, sí, como sea, vos no podés confiar en él. Yo lo voy a despertar, Tacho. ¿Te importa mucho eso, no? Es por Amado. Claro, claro. Solo, solo... Es solo por Amado, ¿no? ¿Estás haciendo una escena de celos? ¿Es una escena de celos? ¡Pero no! ¡Pará, nena! ¡Pará! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salvaje, rebelde, terrorista! ¡No me digas, tontita! ¡Te dije que te caché la boca! ¡A mí nadie me hace callar! ¡Yo sí! ¡Mocosa, caprichosa! Tacho, es una nena. ¡Córtala!